¡Hola, hola! Amigs de AbuitTV. Bienvenidos a una nueva etapa. Esperemos que sea mejor que cómo ha empezado la temporada del Barça. Pero, o sea, esto es... imaginaos, ¿vale? Imaginaos que tú estás de fiesta, ¿no? De verano y tal. ¡Oh, qué bonito! Suena la canción que te gusta. ¡Oh, las luces que te gustan! Estás tomando la bebida que te gusta. Se te acerca la chica que te gusta. ¡Coño! Y de repente alguien... ¡Esp! Enciende la luz, te empuja, te echa del local y te dice... Ya está, chato. Se ha acabado la fiesta, ¿sabes? La fiesta acaba aquí. Por mis cojones. Y punto. Y esto es lo que le ha pasado al culé este verano. Que venía de un subidón tremendo. No solo Pumas, porque Pumas y el Gamper dices... Mira, va, es un equipo de tercera fila y tal. Pero bueno, oye, Estados Unidos. Contra el Madrid. Una buena alineación del Madrid. Y le ganas. La Juve, no sé qué. Hostia, este Rafinha, Lewandowski y tal. Fichas a Koundé, que hoy no estaba inscrito, no podía jugar, pero... Vienes de un subidón. ¡Buah! El partido que más ganas tiene todo el mundo. Lo dijo el otro día mi amigo Rubén Martín, que estaba con él en Twitch. El partido de toda la jornada que más ganas tenemos todos desde el Barça-Rayo, porque puede ser 6-0, 7-0, no sé. Empate a cero. Cero a cero. Patatero. Eso no entraba ninguna previsión. Este escenario no estaba en la cabeza de prácticamente nadie. Bienvenido a la vida real. Bienvenido a la liga. Se acabó el verano y empieza lo serio. Ojo. Todo lo que voy a decir en este vídeo se tiene que tomar con perspectiva y sin ningún dramatismo, porque es la jornada 1, es la primera quincena de agosto y no podemos ponernos a la tremenda. Pero bueno, tampoco teníamos que estar eufóricos por la pretemporada, porque al final de esto ya lo hemos vivido todos durante muchísimos años. Yo he visto equipos del Barça hacer pretemporadas, pero lamentables, chunguísimas, muy malas, de decir, pero te ha ganado un equipo de Suiza hoy y luego ganar tripletes. Y he visto pretemporadas maravillosas y luego hacer el ridículo. O sea que no valen para absolutamente nada. Y la primera jornada, la jornada 1, en definitiva tampoco. Pero bueno, obviamente sirve más para testear, para probar y para saber en qué punto estás. Y el punto en el que estamos no es bueno. El partido empieza con Araujo de lateral derecho. Ya hemos contado muchas veces que esto a Xavi le gusta, ¿vale? Le gusta porque yo estuve en una charla con periodistas de Xavi, creo que lo conté aquí, lo vuelvo a contar, que él acabó muy contento con el día del Clásico, el 0-4 del Bernabéu, porque él estaba dando una serie, esto he contado por él, él estaba dando una serie de explicaciones tácticas a todos sus futbolistas en la charla previa. Tal, tú harás esto, tú, juego combinativo, tú llegas de segunda línea, tú cubre tal, no sé qué, los espacios tal, no sé qué. Y ¿sabéis Los Vengadores? La primera peli, la de 2012, que está el Capitán América dando órdenes a todos, súper técnicas también. Iron Man, tú desde arriba tal, no sé qué. Thor, con tus rayos utiliza tal, no sé qué. Ojo de halcón con la puntería, súbete a la azotea de no sé qué. Y cuando llega Hulk le dice, Hulk, tú solo machaca, ¿no? Y ya está. Pues lo mismo hizo Xavi ese día del Bernabéu, era como, tú tienes que cuidar el balón, tú no sé qué. Y cuando llegó Araujo le dijo, señor, de usted solo quiero una cosa que es, que me defienda Vinicius, que me pare, que me seque a Vinicius, que me frene a Vinicius. Y lo hizo. Y acabó muy contento con eso Xavi. Oh, qué bien, Araujo lateral derecho. Y tienes, puede llegar a tener sentido, porque tienes buenos, aparentemente, deberías tener buenos centrales este año. Pero claro, no ha funcionado. Araujo de lateral derecho no ha funcionado. ¿Por qué? Porque con balón el hombre es lo que es. Incluso en defensa se ha comido alguna preocupante. O sea, Araujo de lateral derecho mal. Pero espérate. Jordi Alba de lateral izquierdo ha hecho un partido infame. Infame. Horrible. Espantoso. Completamente nulo y anodino en defensa. Y completamente horrible y desganado y poco participativo en ataque. Y vale que... Ah, no, es que tiene Dembélé por delante. Es que la banda... Perdón. Jordi Alba... O sea, está fuera. Jordi Alba está fuerísima. Se habla mucho de Piqué. Oh, Piqué, que es un exjugador. Yo sigo alucinando. Para mí fue el mejor central el año pasado del Barça. Con mucha diferencia. Para mí Piqué, cojo, es el mejor central. Hoy creo que se ha vuelto a demostrar. Pero bueno, da igual. Podemos hablar de que Piqué está fuera o de que Busquets está fuera. Pero Jordi Alba, que no se atreve ni a pedirle que se baje el sueldo porque le tienen miedo... Jordi Alba no es que le tienen que bajar el sueldo. Es que le tienen que quitar el sueldo. Es que el debate no es si Jordi Alba se tiene que bajar el sueldo. El debate es si Jordi Alba tiene que jugar en el Barça. O sea, hay que vender a Jordi Alba. Esto ya hace dos años que lo digo, pero bueno. Luego miras... El año pasado... Oh, en ataque Jordi Alba ha sido decisivo. Ha dado asistencia. Sí, sí. Vamos a mirar en defensa lo que ha pasado. Que el 80% de los goles vienen por esa autopista que deja. Bueno, da igual. Defensa del Barça, horrible. Centro del campo del Barça, horrible hoy. Horrible. Es que estoy por decirte, de los tres titulares, que el mejor ha sido Busquets. Imagínate. Busquets que la han expulsado. Que no sé qué. Para mí la segunda amarilla muy rigurosa no debería haber sido. Y yo creo que es injusta la expulsión. Pero bueno, la han expulsado. No ha estado... Ha empezado bien el partido, recuperando balones y tal. Luego se ha perdido. Pero es que Gaby y Pedri, si no han hecho nada... Y son dos futbolistas maravillosos, que me encantan. Pero no han hecho nada hoy. Ha hecho más en 20 minutos en el campo. Cuando llevaba, de hecho, 10 en el campo, había hecho más Frenkie de Jong que Pedri y Gaby en todo el partido. Entonces replantéatelo. Ahora hablaremos de novedades de salidas y entradas. Información de Mercato, que ha dado mi compañera Elena Condis hace un minuto, en la antena de la COPE. Ahora lo comento porque estoy preocupado con algunas cosas que escucho. Pero bueno, sala de máquinas mal. Defensa mal. Delantera, que es la línea que menos me preocupa, porque sé que van a llegar los goles mal. Creo que los dos mejores en la primera parte han sido los extremos. Luego Dembélé no ha hecho nada en la segunda. Le queréis matar, matadle. Pero Rafinha y Dembélé también han estado muy bien en la primera parte. Y Rafinha, claro, yo entiendo que tú quieres meter a Ansu Fati y tienes que quitar a alguien. No vas a quitar a Lewandowski, que te puede hacer un gol en cualquier momento. Ha apostado por Dembélé y ha quitado a Rafinha. Pero para mí Rafinha, cuando lo quita, estaba siendo el mejor jugador del Barça. Como mínimo el más activo, el con más presencia, el más intenso. Entonces dices, 0-0 en el Camp Nou contra el Rayo. A mí lo que me preocupa no es que tú no marques. No me preocupa la falta de gol. Porque con estos tíos, Rafinha, Dembélé, Lewandowski, Obameyang, Ansu Fati y tal, el gol va a llegar, si van a llegar goles. Hasta los de segunda línea, Pedri, no sé qué, De Jong, si se queda. Si los goles van a llegar. A mí lo que me preocupa es que estaba en la transmisión de tiempo de juego de los compañeros de la cadena Cope y Manolo Oliveros, de todo el equipo y tal. Hemos votado, se ha votado a Ter Stegen, Ter Stegen como el mejor jugador del Barça. Coño, si Ter Stegen es el mejor jugador del Barça, quiere decir que seguimos en 2017. O sea, quiere decir que estamos allí mismo, Soma y Amatesh. No hemos avanzado, no hemos, no hemos, o sea, sigue siendo, para empezar, lo que quiere decir cuando el portero es el mejor de tu equipo es que tu defensa sigue siendo un coladero. Porque es casi imposible, muy difícil, alguna vez pasa, ¿eh? Pasa, puede pasar. Tú juegas muy bien y tal, y bueno, te cogen una y la para. Pero es muy difícil, casi imposible que en un partido de fútbol el mejor jugador de un equipo sea el portero y la defensa esté bien. Es casi imposible para que el portero brille tanto y sea tan destacado y las ocasiones más claras sean del rayo, menos una que ha tenido Guamayang al final, para que las más claras sean las del rayo y brille tanto Ter Stegen, quiere decir que tu defensa no carbura, chato. No carbura. Entonces, la pareja de centrales de hoy, vale, muy bien, muy bonita, muy guapos, sacan muy bien el balón jugado, está muy bien, pero no es, para mí, no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercer mejor pareja de centrales que puede hacer el Barça. Para mí, Araujo Koundé es la mejor, hoy no estaba, ok, no está inscrito. Araujo Piqué es la segunda, para mí. Y luego ya, Araujo y el que quieras de los que, si me quieres Christensen, pues Christensen o Eric. Pero Christensen y Eric juntos van a sacar muy bien el balón, que por cierto no han tenido ayuda, lo han tenido que hacer ellos todos, porque Busquets, Gabi, Busquets aún, solo faltaría. Es pívote defensivo, es lo que tiene que hacer con su vida, no tiene que hacer muchas cosas más, pero bueno. Pero Pedri y Gabi nos han ofrecido a venir, vale, te ayudo a sacar el balón. No, no, a veces lo sacaba Eric, que daba un pase largo, o Christensen y tal. Entonces son muy buenos con el balón en los pies, pero estos tíos no pueden ser los centrales titulares del Barça cuando hay un gran, gran, no es el caso de hoy, pero un gran, gran delantero delante. Entonces, primer problema. Pero bueno, centrales has fichado. Ahora, laterales, ¿qué coño hacemos? Que ha habido un momento del partido de hoy, esto ha pasado, la gente que no haya visto el partido hay que decírselo, ha habido un momento, han sido pocos minutos, pero ha habido un momento que tú cierras los ojos y los vuelves a abrir, y coño, dices, a ver los laterales del Barça, ¿sabéis quiénes eran? Sergi Roberto y Jordi Alba. Repito, ha habido un momento, unos minutos, pocos, porque luego han sentado Jordi Alba, en un cambio ofensivo y tal, para meter a Aubameyang. Pero, ha habido un momento que el partido que yo miraba al lateral derecho del Barça, era un tío que sí, rubio, teñido y no sé qué, pero seguía siendo Sergi Roberto, y en la izquierda seguía siendo Jordi Alba, coño, no me jodas. El Barça no puede ir con esos laterales por el mundo todavía. En 2022, no puede, casi 2023, no puede ir por estos mundos de Dios con estos laterales. Sergi Roberto y Jordi Alba, por favor. Y me diréis, no, lo de Sergi Roberto es circunstancial. No, no, no. El Barça hoy no ha convocado a Dest y le ha dicho el representante de Dest a mi compañera Elena Condis que él cree que es porque se lo quieren vender, porque es una medida de presión para empujarle, como están haciendo con De Jong y con otros, a la rampa de salida. Y a mí no me parece mal si tú te quieres vender a Dest. Pero fíchame un lateral, coño, derecho. Fíchame un lateral derecho. O sea, lo que no puede ser es que me quieras vender a Dest y me pongas a Sergi Roberto de lateral, pero si Sergi Roberto es peor que Dest de lateral derecho. Y dices, no, voy a meter a Araujo, vale, pero pierdes un gran central. Entonces no podemos estar así. No podemos estar así, ya sé que Azpilicueta no ha querido venir y tal, lo que sea, vale. Pero me tienes que traer a otro. Y en la izquierda lo mismo, que Marcos Alonso lo tienes muy cerca y tal, vale. Pero que venga ya, o si no me pones a balde. Pero yo no entiendo, a ver si me queda clara una, o sea, a ver si queda clara, si soy capaz de transmitir de forma clara una idea. Que nadie se equivoque. Yo estoy encantadísimo con Lewandowski, es muy bueno. Estoy encantadísimo con Rafinha, es muy bueno. Estaré encantadísimo si, como parece que hoy se ha despedido de su afición, aparentemente, Bernardo Silva viene, estaré encantadísimo porque es muy bueno. Vale, no solo no tengo nada en contra, sino que tengo mucho favor de Lewandowski, de Rafinha y de Bernardo Silva. Pero en la lista de prioridades mía, de fichar, están abajo de todos, hicieron lo último que necesitas. A la vista está que te sobran los delanteros por las orejas, que Memphis le tienes que decir que se vaya, el otro, Obameyang, ahora iré, que hay novedades en esto y tal, no sé qué. Tú podrías hacer una delantera perfectamente con, ahora hoy lo vais a matar, pero bueno, da igual, con Dembélé, Ansufati y Obameyang. No me digas que no mola, Dembélé, Ansufati o Obameyang. Es una delantera que sí, es peor que la que tienes, obviamente que prefiero a Lewandowski, no me jodas, claro que lo prefiero y a Rafinha. Pero es una delantera que está bastante bien, la que digo. Y también podrías meter a Ferran Torres, que a mí no me gusta, desde el primer día lo dije, me mataron, creo que son 55 putos millones de euros tirados a la basura, sin tornizón, pero bueno. Si quieres meter a Ferran, Ferran, me da igual. Es una buena delantera. Ahora, tú has visto la defensa, hijo mío. Es que el Barça, si tú a mí me hubieras preguntado, que de hecho me preguntasteis, y me preguntaron, Paco González en tiempo de juego, me lo preguntaron en TV3, en Gol, en todas partes en las que colaboraba, en todos los medios que colaboraba, antes de esta nueva etapa, de la que ya iréis conociendo más detalles. Si tú a mí me hubieras preguntado, como me preguntaste, al final de la liga, qué creo que se tendría que fichar, mi respuesta hubiera sido que de hecho fue, porque está grabada en todas las televisiones, radio, YouTube y todos los medios, Twitter, etcétera, y escrita, prensa escrita, del planeta, es la siguiente. Centrales y laterales. Dani, ¿qué tiene que fichar el Barça? ¿Tiene que fichar al Lewandowski? ¿Tiene que fichar a Rafinha? ¿Tiene que fichar a Bernardo Silva? ¡No! Si los quiere traer, bienvenidos. Pero no, la prioridad son centrales y laterales. ¿Y qué ha hecho el Barça? Ha fichado centrales. Gracias. Ha fichado dos centrales. Uno ya lo tenía fichado y ha fichado a Koundé. Para mí, el mejor fichaje, el más importante, el más prioritario del verano. Pero, coño, ¿no me ha fichado un puto lateral? El Barça debería haber fichado 85 centrales a mansalva. Y no, y estamos todos encegados, estamos todos ciegos con, oh, Bernardo Silva. Porque es muy bueno, yo lo entiendo. Oh, Lewandowski, coño, el mejor delantero del mundo o el segundo con Benzema. Oh, Rafinha, vale, jugador de revelación de la Premier. Oh, si son muy buenos. Pero, oh, 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 qué bonitos son. Qué guapos son. Qué caros son. Los vamos a robar a la Premier. Oh, qué buenos que son. Y luego tenemos a Jordi Alba y Sergi Roberto. No me jodas. Mira primero atrás. Fíchame una defensa. Lo lleva pidiendo a gritos desde hace cinco años. Que el año pasado Piqué Cojo fue el mejor defensa del Barça. Por favor, fíchame defensas. Fíchame defensas. Fíchame laterales. Fíchame esos... Es que no te acuerdas. Hace cuatro días. ¿Cómo puede ser que no te acuerdes? Que has pasado un año entero, un año entero, con Dani Alves de lateral derecho y luego Sergi Roberto y luego Dest. Hostia. Y ahora Dani Alves se ha ido. Dest, lo estás echando. Y no me trae... ¿Te vas a quedar con Sergi Roberto? No puede ser. Tienes que traerme un lateral derecho. O sea, espero, por el bien de todas estas palancas y Laporta y todo esto, que esté en el plano un lateral derecho. Si no, el Barça va a sufrir mucho por esa banda. Y por la otra ni te cuento. Porque yo pondría a Valde ya. Mañana. Ya. Si puedes traer a Marcos Alonso, Marcos Alonso. Pero yo, si no, Valde. O sea, no podemos ir... Otra vez, repito, no podemos ir con Sergi Roberto y Jordi Alba. Luego, todo esto, siempre digo desde la tranquilidad de saber que es la jornada uno y que no hay que volverse loco. Pero es que hay cosas que ya se ven desde hace años. No es que sea la jornada uno. Es que en la jornada uno de 2019 ya se veía que el Barça no tiene defensa, que tiene que retomar la defensa, que ibas con Lenglets por la vida, con Untitis por la vida. Ibas con gente muy rara. Muy rara. Ibas con gente muy rara en los laterales y en los centrales. Tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo y el Barça no lo está haciendo y eso es lo que me preocupa. Lo hará. Lo acabará haciendo. Espero. Luego, otra cosa. Los mejores hoy, aparte de Ter Stegen, han sido los que han salido desde el banquillo. Eso tiene una lectura buena y una lectura mala. La lectura buena es que le hemos dicho nada más empezar el partido. Es lo primero que he dicho hoy en tiempo de juego en la transmisión. Lo primero que he dicho es, perdonad, creo que el Barça tiene, y lo dije el otro día en Twitch, tiene el mejor banquillo de la Liga. Hacía muchos años que no pasaba, pero creo que el Barça, sinceramente, tiene el mejor banquillo de suplentes de la Liga Española. Tiene. Hoy mirabas al banquillo y decías, joder, Piqué, De Jong, Aubameyang, que es el pichichi de tu equipo en la Liga pasada. O sea, no muchas veces debe haber pasado que el máximo ablador de tu equipo el año siguiente suplente, pero bueno. Piqué, Aubameyang, De Jong, Ansu Fati, Ferran, que sí, es que no está mal, los suplentes que tiene el Barça. Esa es la parte buena. El banquillo maravilloso, que yo creo que desde 2006 no tenías. El banquillo de 2006 era muy famoso porque estaba Iniesta, que era suplente de Van Bommel, Messi, que era suplente de Juli, obviamente, aún no era el Messi que había explotado, pero bueno, tenías a Iniesta y a Messi en el banquillo, Larson, que te salía y te hacía goles, bueno, Edmilson, era un buen banquillo. Pero este, o sea, rivaliza con ser de los mejores banquillos de suplentes de la historia del Barça, pero claro, eso es y se quedan todos. La parte negativa es que Piqué está cabreado porque no quiere jugar y porque Xavi le ha dicho que no va a jugar y le toman como un exjugador, cuando repito por rendimiento no debería ser así, que De Jong está cabreado porque le empujan a que se vaya. Hoy hasta ha habido un momento que parecía que iba a salir Piani antes que él, que flipado, que por cierto, ahora que digo esto, ahora vuelvo a lo del banquillo, la parte mala del banquillo, pero con Busquets expulsado por la roja, las dos amarillas, para mí la segunda repito que no lo era, con Busquets expulsado, nos hubiera venido muy bien Nico para la jornada dos y Nico está en el Valencia, que no pasa nada y tal, pero que a lo mejor juega Piani en la jornada dos o De Jong de pivote, no lo sé. Pero bueno, la parte mala que tiene el banquillo, que coño que se quieren ir, no Piqué, pero De Jong, de hecho el problema es al revés, que él no se quiere ir, pero no está a gusto porque ve que tal. Pero es que hoy De Jong en 20 minutos, repito, ha hecho más que Pedri y Gabi en todo el partido, o sea que cuidado con eso. Y con esto a cabo, la última noticia que ha aparecido y que nos ha hecho llegar nuestra compañera Elena Condis hoy en la transmisión de Tiempo de Juego, es que el jugador, más allá de Memphis, por el que parece haber una salida más inminente, que sería el Chelsea y sería con un entrenador que le conoce y le quiere mucho, que es Tuchel, que brilló con él en el Dortmund, es el señor Pierre-Emerick Aubameyang. Cuidado con esto, porque dice, no, porque claro, como no costó nada, el club vería con buenos ojos que saliera porque así todo lo que saque es ingreso. A ver una cosa, vería con buenos ojos si piensa solo en dinero y en palancas y tal, pero no creo que lo veas con buenos ojos teniendo en cuenta que es el máximo goleador, repito, de tu equipo el año pasado y el tío que ha tenido la ocasión más clara hoy, o sea, ha salido Aubameyang y la mejor ocasión del Barça la ha tenido Aubameyang, una buena jugada por la derecha casi de extremo de Lewandowski, la mejor ocasión, la más clara la ha tenido Aubameyang en cinco minutos que ha jugado y es el tío que te hizo todos los goles el año pasado y es el tío que teóricamente, antes de que activaras palancas, es el que iba a ser tu delantero referencia este año. Coño, y ves con buenos ojos que se vaya el Chelsea. No lo sé, no lo sé, no lo veo, no lo veo muy claro. Decidme lo que queráis en los comentarios, os leo, y nos vemos en muchas partes, aquí en redes, en vídeos y tal, pero, ojo, apuntaos esta fecha en rojo en vuestro calendario, día 5 de septiembre, día 5 de septiembre, se viene un nuevo programa de deportes en BuitTV. Ya os lo explicaré, ya haré un vídeo explicando el papel, el nuevo equipo, el orgullo y el honor que es para mí poder ponerme la gorra de capitán de deportes, el brazalete de capitán de deportes de Buitmedia, de BuitTV y de BuitDigital, pero solo digo que no hagáis planes el día 5 porque será un día, el día 5 de septiembre será un día de salir y de disfrutar.